¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy William y hoy día nos encontramos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez porque vamos a irnos de viaje a Foz de Iguazú, ¿no? Muy bien, entonces estoy muy feliz y contento porque voy a conocer una de las maravillas naturales del mundo, de las siete maravillas naturales del mundo como es las cataratas de Iguazú. Voy a estar cinco días en Foz, bueno, entre Foz y Puerto Iguazú porque quiero verla de los dos lados, tanto del lado brasileño como del lado argentino. Bien, en mi caso yo estoy viajando en realidad porque he obtenido una promoción por mi tarjeta de crédito, por mis puntos que cuenten en mi tarjeta de crédito, me han ofrecido una gran oferta, el vuelo y mi vuelta me han salido por sólo 70 dólares, es la razón por la cual estoy viajando porque en realidad el vuelo es demasiado caro, pero bueno, no entonces ya 70 dólares está más razonable viajar, creo que es una gana en realidad, ¿no? Viajar a Iguazú y de vuelta por 70 dólares, ¿ven? Bien ahí por mi tarjeta de crédito, que se hizo una. Bueno, desafortunadamente Maricel no me va a acompañar en esta oportunidad porque tiene bastante trabajo, ella recién ha empezado a elaborar una nueva empresa, entonces no puede pedir permiso, así que voy a hacer estos vídeos yo solo. Bien, entonces voy a esperar que mi vuelo salga y nos vamos a encontrar allá en Brasil. ¡Hasta luego! Un saludo. Hola, ¿cómo están? Finalmente aterrizamos en Ponce de Iguazú. El vuelo tarda aproximadamente 4 horas. Es un poquito largo. Estoy agotado. Acabo de llegar al aeropuerto. Hace bastante calor. Son aproximadamente las 7 de la noche. Aquí la hora es dos horas en adelante que mi país, Perú. Así que todos los que tienen esa zona horaria tienen que saber que aquí es dos horas más adelante. Bien, entonces voy a ir al paradero de buses para ir al centro a ubicar mi hotel que está localizado en el centro de la ciudad. Hace un calor rico. 28 grados he visto que está en la temperatura. El aeropuerto es pequeñito. Y bueno, vamos a ver qué tal, qué nos prepara Fos de Iguazú, la ciudad y las cataratas que me imagino deben estar espectaculares. Nos vemos. Hola, chicos. Hola, hola. Pues acabo de hospedarme. Estoy en El Chalagarto, en Fos. No es difícil llegar desde el aeropuerto hasta el centro de Iguazú, de Fos de Iguazú. Es bastante económico en realidad. Solamente cuatro reales. Para que se hagan una idea, un real es más o menos un sol o 30 céntimos de dólar aproximadamente. Entonces es como cuatro soles el pasaje. Un dólar con algunos céntimos para llegar desde el aeropuerto hasta acá. Son aproximadamente 25 minutos el gusto y es bastante ordenadito. Es muy, muy, muy tranquilo la zona donde estamos, es el centro. Y bueno, vamos a caminar un poco. Voy a buscar un restaurante para comer porque tengo bastante hambre. vamos a comer en este lugar que se llama Brasa de Burger. Está a espaldas de mi hospedaje, sí. El chico que trabaja en recepción me lo ha recomendado, así que vamos a ver qué tal es. ¿Qué tal? Buenas. Dame por favor este de acá. Brasa Burger Chicken. Sí, con papas fritas. Sí. Con los french fries. Y un jugo de naranja. 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 Bueno. Sí. ¿Algo más? No, eso es. Bien. Llegó mi hamburguesa. Es gigantesca. Está muy bonita. Con su banderita. Y con papitas. A ver, vamos a ver qué tal está. Había pedido un jugo de naranja. Está natural, rico. Mmm, ketchup. Vamos a seguir comiendo en casa. Las papitas están buenas. Vamos a ver ahora la hamburguesa. A ver. Está muy rico. Y luego vamos a continuar explorando más. Nos vemos. Muy bien, terminamos nuestra cena. La hamburguesa gigantesca con unas deliciosas papas fritas. Muy rico en realidad. Estuvo delicioso. El jugo, las papitas fritas, la hamburguesa gigantesca. Todo me salió 28 reales, que son como unos 22 soles, unos 5 dólares aproximadamente. Está bien, aceptable. No tan caro, ¿no? Creo que hay lugares mucho más baratos, me parece. Por lo poco que he podido explorar hasta el momento, es una ciudad bastante desarrollada, menos en la parte donde estoy. Hay muchos negocios, ¿no? Hay bastantes edificios. Y creo que hay opciones baratas y opciones caras también, ¿no? Mañana con más tiempo voy a ver otras posibilidades. Voy a seguir explorando más, para ver con qué más nos encontramos. Bien. Por lo pronto me vuelvo al hotel. Voy a ver si hay algún plan, algo más que hacer. Y si no, pues iremos a descansar para levantarnos temprano mañana para ir a Foz de Iguazú. Hola amigos, ¿cómo están? Este es el hotel en el cual me estoy quedando en Foz de Iguazú. Tengo que decirles que hay opciones de todo precio. Yo me estoy quedando en un compartido que cuesta aproximadamente 15 dólares por noche. Es bonito, tiene varios pisos, ¿no? Tiene su baño, que está dentro. La puerta se abre con su tarjetita y tiene sus lockers, ¿no? Para que puedan guardar sus cosas. Y esto ubicado sobre todo en el centro, ¿no? Que es lo primordial de esto. Es más factible para podernos movilizarse, ¿no? A los lugares turísticos, a los restaurantes y también a los bares, pues si quieren salir a pasear un rato, ¿no? Esta es la calle principal. El hostal se llama El Che Lagarto. Es un hostal de mochileros, como pueden ver. Tiene sus lucecitas bien ordenadito para que pongas tus celulares, cargadores personales para cada cama, ¿no? Se puede ver. Aire acondicionado porque hace un calor de la patada, ¿no? Las toallas, eso sí te las cobran adicional si es que quieres rentar una toalla. Así que, de preferencia, tienes que traer tu propia toalla. Y este es un baño, la ducha. Tiene agua caliente, aunque no es necesario porque la verdad hace bastante calor, ¿no? Bastante espacioso su baño. Entonces, todo este es el cuarto compartido en el hostal donde estoy alojado en pleno centro de Foz de Iguazú. El Che Lagarto. Muy bien. Pues en los comentarios, en la cajita de descripción les voy a pasar el enlace por si alguien quiere alojarse o preguntar. Bien chicos, me voy a dormir. Nos vemos mañana. Llega un día bastante soleado en Foz de Iguazú y vamos a cambiar algunos dolaritos en un supermercado. Me dicen que está bastante cerca de acá. Hace bastante calor. ¿No? Estamos aproximadamente a 28 grados. El clima está perfecto. Es un clima de verano. La mayor parte del año creo que es así. Bien. La ciudad es bastante tranquilita. Ayer estuve caminando hasta la una de la madrugada por las calles, ¿no? No se sintió para nada inseguro. Así que vamos a ver qué tal es esta aventura del día de hoy. Ya acabé de cambiar dólares reales en un centro de cambio muy cerca al hotel. Creo que el cambio está mejor que en Perú en este caso, ¿no? Ya cambié algunos reales también en Perú. Pero me parece que a diferencia de mi viaje anterior en Colombia, acá sí el cambio suele estar mucho mejor en el país. Quiero comprar souvenirs, pero no sé dónde. Cerca de mi hotel vi que había una feria de artesanías. Voy a ver si aún están ahí. Y si no, trataré de buscar. No he visto tampoco si hay un mercado tradicional acá. Ni siquiera un supermercado. Entonces, vamos a ver si caminamos un ratito por ahí. Voy a tratar de averiguar cómo es, ¿no? Como les comenté. Si ustedes ven, Posse es una ciudad bastante desarrollada para promoverla, ¿no? Edificios, muchos negocios, ¿no? Muy buena infraestructura. Bastante ordenadito. Acá tienen paraderos hasta de taxis. No solamente de buses, también de taxis. Ah, allá era la feria. Te comentaba, vamos a ver. Ojalá todavía estén vendiendo. Parece que ya no. Hola, disculpa. ¿Hay otros lugares para comprar souvenirs? ¿Esa? Otra cuadra. Ok, gracias. Obrigado. Obrigado, se dice acá. Muchas gracias. Mi porteñol está bastante mal. Ellos nos pueden entender con facilidad. Pero para nosotros es más difícil poder entender a ellos. No para mí. De repente, no para otros, tal vez sí. Se parecen un poco, pero bueno. Un poco politos. Vamos a ver si allá tienen politos. esperaども. Muy bien. ¿Qué quieren tener? ¡Muy bien! bien no compré nada todavía voy a regresar a la lotera a preguntar si es que hay para comprar los souvenirs por lo pronto me voy a regresar hola chicos esta es la terraza del postal donde estoy alojado el chelagarto con una espectacular vista en el atardecer le he grabado en mi gopro espectacular tiene su pequeña piscinita una chiquitita y otra un poquito más grande y es muy bonita tiene sus mesitas y sillas para tomarte una cerveza para fumar muy agradable estar aquí lindo de acá se puede apreciar también toda la ciudad bastante grande tiene aproximadamente 300 mil habitantes así que ya se pueden hacer una idea ubicada pues en el corazón pues del estado de paraná ya con esta vista espectacular del atardecer que ya está cayendo pues este me iré a descansar y y y y y y y y Bien, ahora sí, me voy al terminal para tomar el bus directo a las Cataratas de Iguazú. Los segundos comentaron que no es necesario tomar un tour, te va a salir muy caro y es posible que los buses te dejan en la misma Catarata y hay transporte hasta en la noche para regresar, son 30 minutos aproximadamente, entonces no es necesario pagar un tour demasiado caro. Bien, quería comentarles que el desayuno del hostal fue impresionante, es un desayuno buffet que está incluido con tu noche de alojamiento y tienen de todo, desde frutas, algunas tradicionales de acá, hasta jamón, pan, diferentes tipos de relleno, increíble, jugos, café, leche. Ok, chicos, entonces ahora sí me acerco al terminal para ya tomar el bus que me lleve directo hacia las Cataratas. A ver, vamos a ver cuánto está, se los voy a ir contando en el camino.